Y la que es sabiduría maya, conócete a ti mismo, a ti misma, sincronízate. Sábado 6 de abril del 2019, tenemos el día de la noche resonante, Uq Aqbal, el quino día número 163 de los 260 quines o días del calendario sagrado maya solqui. Canalizo con el fin de soñar, inspirando la intuición, sello la entrada de la abundancia con el tono resonante de la armonización. Me guía el poder de la visión. La noche, Aqbal, es el sello solar maya número 3. Aqbal, es ese oscuro misterio que nos brinda paz, que nos brinda sanación, que nos brinda entendimiento. Se relaciona los sueños. Un buen día para prestar atención a los sueños. Son viajes astrales que nos guían. Pasamos la tercera parte de esta experiencia, dormidos. Los sueños nos brindan información y también mucho de nuestro lado de noche, de nuestra sombra, se ven reflejados en los sueños. Por ejemplo, si eres alguien que se enoja constantemente, vives enojado, igual alguien se va a enojar contigo en el sueño, para que veas cómo se siente. Todos soñamos. Una cosa es que a veces no lo recordemos y hay técnicas. Poner una intención clara para recordarlo la noche anterior. Poner en el subconsciente, recuerdo mis sueños, gracias por la guía. Despartarse una hora antes de la hora que usualmente lo hacemos, poner un despertador y volvernos a dormir en ese periodo, es probable que recordemos el sueño. Y bueno, también es la intuición, un excelente día para realmente usar la intuición. La intuición es el sexto sentido. La intuición, cuando la escuchamos, realmente nos guía. Y no es lógica, pero es ese sentir. Piensa en alguna situación donde habías intuido hacer algo o no hacerlo, pero la mente te convenció de hacer lo opuesto y luego te diste cuenta que estabas en lo correcto. Y entre más usamos la intuición, más la desarrollamos. La noche es la abundancia y nos recuerda que la verdadera abundancia no es tener millones de dólares en el banco. No nos los llevamos. Es saber que nada nos falta en nuestro camino. Quizás las cosas no llegan como queremos, pero llegan. Buen día, para prestar atención a las sombras, reconocer ese lado de noche que todos poseemos. Todos tenemos un lado de noche, un lado de sombra. El tono número 7 que le acompaña, numerología maya, la barra y los dos puntos, resonante UG, es la vibración con el tono 7 de canalizar, de sintonizar. En esta onda encantada de la tierra, canalizamos la energía para alcanzar el propósito que nos marca la tierra, mantenernos en el aquí y ahora, prestar atención a las señales, a las sincronicidades que se pueden dar estos 13 días, poseer el potencial de cambiar el rumbo a nuestro camino. Sin conectarnos con la naturaleza y lo hacemos con la noche, prestando atención a nuestra intuición, prestando atención a los sueños, la abundancia, canalizar. Entonces, tono 7 es canalizar y canalizar nuestra energía. Usualmente buscamos personas con mismos gustos, etc. Buscar personas con altos valores y realmente ayudar a elevar nuestra vibración. También ha llegado el momento de, a menudo cambiamos ya de ciertas amistades, ya nos damos cuenta que ya nos resonamos igual. Y ser leales a eso. Nos guía en la cruz de oráculo, el águila resonante, Ucmen. El águila, men es el sello solar maya número 15. El águila surca por las alturas y obtiene una visión más amplia de lo que ocurre en el plano terrenal. Nos invita hoy a elevar nuestra visión, especialmente si estás transitando alguna crisis. Cambia tu forma de ver la situación y la situación cambia de forma. Cuando cambiamos la forma de ver las cosas, las cosas cambian de forma. A menudo vemos siempre desde el mismo ángulo. El águila es el servicio. Nos recuerda que no hay mayor llamado que brindar servicio. Cuando lo hacemos, cada acto se vuelve un acto de sanación. El águila es la compasión. Un excelente día para ser más compasivos. Un excelente día para aprender a decir no, porque aspectado en sombra nos puede costar el decir no. Sí es sí, no es no. Y una de las mejores maneras para sufrir es el tratar de agradar a todos. Aprende a decir no cuando lo sientas y no enmascararlo con un no puedo. Decir no quiero cuando no quieres es un excelente ejercicio. No quiero ahorita. Yo ahorita estoy pasando tiempos solos y todo. Y bueno, hay personas, no muchas, una persona en especial, que luego compartimos y todo. Pero ahorita quiero estar solo y usualmente ya la relación que tenemos de amistad realmente ya no tenemos muchas cosas en común más que el pasado. Así que, pues bueno, aprender a decir no y le compartí, ¿no? Que ahorita no quería ver a nadie y todo eso porque quería venir. Y mucha gente como que se molesta, ¿no? Porque hubiera inventado algo, ¿no? Es que no, pues es la verdad. Ahorita no quiero ver a nadie y así va a ser. Entonces, bueno, ser más asertivos porque nos puede costar. Y bueno, el kin análogo, el don, es el don de el guerrero resonante, Uxsi. Y el guerrero es el sello solar maya número 16. El guerrero nos recuerda que un guerrero no es alguien que le hace la guerra a los demás, no es un soldado como nos han enseñado. Que voy y mato gente en nombre de la paz. O sea, la gente no se da cuenta, pero eso es totalmente idiótico. Pero la mayor batalla que enfrentamos en esta encarnación no es afuera, es adentro, es con nosotros mismos. Es trascender el ego, esa personalidad que nuestra mente crea, con la cual nos identificamos, dadas nuestras experiencias, creencias, etc. Solamente es un papel. O sea, este es el maya, esta experiencia tiene un final, es como un sueño. Va a terminar, se siente tan real porque es tan física y todo y estamos aquí, pero va a pasar. Cuestionar con inteligencia la información que recibimos. Toma lo que te resuena, lo que no, suéltalo. Ser valientes, la valentía no es carecer de miedo, es enfrentar los miedos. Ser pacientes, es una energía, podemos ser aguerridos si no nos ponemos conscientes. Es fácil entrar en discusiones y defender nuestro punto de vista. No vemos las cosas como son, la vemos como somos. El poder oculto del día es el poder del espejo resonante, Uke Tsnab. El espejo Tsnab es el sello solar maya número 18. Y el espejo refleja lo que es, no miente. Es la obsidiana, refleja. Nos recuerda que nuestras relaciones son un espejo que nos refleja nuestro espejo ahumado, nuestras sombras. Especialmente la relación de pareja. Para los mayas, el propósito principal de tener una relación de pareja íntima es hacernos conscientes. Hacernos conscientes de nuestras sombras. No es para hacernos felices, como nos enseñan con las películas, las caricaturas. Nos han condicionado desde niños. La princesa quiere ser princesa y va a encontrar al príncipe. Y seguimos ese camino. Padres disfrazando a sus hijos de princesitas y todo. Y como que sintiendo que siempre uno va a ser feliz. Y es para hacernos conscientes. La relación de ese príncipe azul es para hacernos conscientes. Y a menudo no va a ser de la manera más linda. Porque es un espejo que nos refleja nuestro espejo ahumado, nuestras sombras. Lo que me choca, me checa. Lo que me molesta de los demás es algo que poseo. Cerrar ciclos. Poner orden en nuestra vida. También es discernir. Cortar ya lo que ya no nos beneficia. Sea una amistad, alguna situación. A menudo nos cuesta. Quina antípoda. Es un reto, un desafío. Es la energía más opuesta. Y es la energía del caminante del cielo. Resonante. Es el reto del día. Y el caminante del cielo, ven, es el sello solar maya número 13. El caminante del cielo une el cielo a la tierra. Es la energía de Kukulcán. Y nos recuerda que es a través de nuestra transformación personal. Y para eso es importante liberar creencias. Es uno de los retos. No vemos las cosas como son. La vemos como somos. Vigilar los espacios. Especialmente el espacio interior, nuestra mente. Prestar atención. El trabajo con la mente es un trabajo constante. No es como que tomas un curso de poder mental de fin de semana y ya sales controlando. No. Es como que uno tiene, la conciencia tiene que estar atenta. Somos la conciencia que escucha los pensamientos. La mente es una herramienta, es como una biocomputadora. Es de gran ayuda y maravillosa. Pero si no aprendes a controlar tu mente, tu mente te va a controlar. Y nadie te puede dañar tanto como tu propia mente. Esto es muy importante. Transitando el castillo amarillo sur del dar, la inteligencia emocional es muy recomendable utilizar. No dejarnos ir por lo emocional. Inténtalo. Es a menudo si alguien me dice algo y me molestó, lo primero que quiero hacer es atacar. Procura usar qué acciones la más adecuada para la situación y la que más me va a beneficiar. No la que yo quiero constantemente expresar. Y vamos a fluir más. En un año de la luna cósmica hasta el 26 de julio y estamos en una purificación emocional. Es importante sentir las emociones pero no consentirlas. Y bueno, la onda encantada de la tierra, aquí está la onda, aquí estamos en este peldaño. Trece días, háganse para allá por favor. Trece días donde la tierra marca el propósito, el propósito de conectarnos con la naturaleza, de prestar atención a las sincronicidades, a las señales. Si estás viendo esta información por primera vez, es muy probable que sea una señal, que haya algo, una palabra, algo que te resuene. Conectarnos con la naturaleza es la más grande maestra y sanadora. Y bueno, deseo compartir ahorita para las personas, si pueden apoyar una hermanita de lo que es de aquí del Facebook. Tuvo un accidente en su hogar y perdió todo lo que es su hogar. Lorena, si alguien en Alicante, aquí lo pongo esto para que vean, es ella. Si alguien en Alicante puede apoyarla, aquí está haciendo unos videos en vivo. No tiene hogar, se quemó y bueno, compartiendo con ella, ella sigue el calendario y todo. Entonces, pues, les agradezco cualquier apoyo. Si estás en Alicante, España, aquí está ella, Lorena ML, para que vean cómo se ve un poco esto. Y bueno, de esa manera se la puedes apoyar. Y es algo que Arrero Somos, aquí está, está en la Cruz Roja. Por ahí Arrero Somos, en el camino andamos. Entonces, bueno, apoyarnos aquí otra persona también haciendo ayuda. Y bueno, si no nos apoyamos entre nosotros y la compasión, lo único que nos llevamos es nivel de conciencia, esos actos compasivos, etcétera. Y bueno, es ella. Entonces, bueno, se las quería mostrar. Si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico, es una herramienta maravillosa. Información que realmente tiene el potencial de cambiar tu vida. Es como una terapia de autoconocimiento ancestral que te va a ayudar a conocer más tus dones, tus desafíos, tus retos. El por qué repetimos patrones, hacemos lo que hacemos. Hay que invertir en nosotros. Ya hay muchas herramientas. Archivo PDF en más de 50 páginas con información valiosísima. Y un video de 35 minutos compartiendo información la cual tiene el potencial de cambiar tu vida. Aparte hay de obsequio dos audiolibros, uno de dos horas, los acuerdos mayas. Y otro en chamanismo de ocho horas con técnicas. Se llama mi chamán interior. Todos somos chamales. También si te interesa un curso de conocer más acerca del Sol King, cómo funciona para poder aprender a hacer lecturas, cartas natales si es tu deseo o aprender a sincronizarte más, visita factormaya.com. Gratitud infinita por su atención. Los reconozco, valores, respeto, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento del camino y la queja. Hay un junacú, eva maya, en marón. ¿Cómo se sintoniza lo que es la... con los familiares? Con los familiares. Cuando no entiendes a veces por qué, pero yo, bueno, al menos yo como dragón cósmico empecé a entender, ¿no? Porque yo me desvivía por los demás a veces. Yo daba mucho, pero no sabía recibir, ¿no? Sabía darme mi amor propio, nutrirme a mí misma. Gracias. 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 Gracias.